Me encanta el fornito, lo juego todo el día, esto no es Minecraft, me encanta, que bueno Hermoso, es lo único que tengo que decir para este pack de texturas, hermoso chicos Yo no se quien fue el creador, quien fue la persona autora de este paquete de texturas Pero les tengo que admitir que quedo super, super bueno Algo que les quiero enseñar chicos, son cosas características, o mejor dicho, muy, muy características Del paquete de texturas, como pudieron ver, pues es un paquete de texturas de Fortnite, obviamente En el cual cambiaron bloques, ítems, etc, etc, para que pareciera mucho, mucho al juego de Fortnite Como pueden ver, la obsidiana son los típicos bloques de metal que pones para que no te hagan daño Para que no te lleguen los bazucasos, para que no te lleguen los escarzazos Y obviamente, para que no te maten Bueno, es el único bloque que cambiaron, creo, si cambiaron otro, por favor, díganmelo chicos Pero el que yo vi más característico fue este Y me gustó demasiado la idea, porque obviamente la obsidiana es algo muy, muy fuerte en Minecraft Todos lo sabemos Y el acero, o el hierro en Fortnite, pues es un material super resistente Los ítems que cambiaron chicos fueron estos cuatro, más aparte estas pociones Son las típicas pociones de Fortnite, pero las cambiaron a modo Minecraft Miren, les voy a enseñar una por una Este creo que es comida, carne o algo así Esta es manzana dorada y esta es manzana de noche Obviamente la que está encantada es la de noche Esto chicos es diamante Este es iron Este es oro Y este es ladrillo O sea, queda super bien El paquete de texturas lo hicieron con mucho, mucho empeño Y como pueden ver del lado de atrás está el camión Típico camión Está un loot Y allá a lo lejos va cayendo una persona a atacarnos Así es que vamos a atacarlo con Scar Ok, no chicos, pero bueno La Scar es la espada de hierro La bazooka es la espada de diamante Obviamente va como que por niveles Y son las únicas espadas que han sido cambiadas Pero obviamente quedó super bueno este paquete de texturas Les juro que está muy bueno Lo voy a probar en una partida de Skyward Así que chicos, comencemos con la partida Aquí empieza la duda que no me hace dormir Y es ¿A dónde voy? ¿A Cubecraft o a Hypixel? Voy a jugar una partida de Cubecraft chicos Porque la verdad es que las personas ya me piden Y me piden Cubecraft Así es que vamos a ver ¿A qué mapita nos podemos meter? Hemos caído en Ciudad Comercio chicos No, no es cierto Hemos entrado al mapa de Sport Y no sé por qué razón Se está yendo el internet Típico Ok chicos Ahora sí Hemos caído en Tilted Ok no chicos Bueno, aunque tiene mucha similitud este mapa de Tron Con Tilted Para los que sepan que sea Tilted en Fortnite Es la ciudad en la que más gente cae en Fortnite Y aquí digamos que es el mapa más jugado de todo Cubecraft WTF Me están dando lagazos No lo puedo creer ¿Por qué me dan lagazos a mí? Ok No sé por qué me están dando lagazos Y no sé por qué No puedo avanzar O sea las personas aquí se ponen súper locas Es que vamos a matar a este compa Lo vamos a matar Lo vamos a matar Ahí está Lo matamos Viene otro Viene otro Viene otro No sé si nos quiere hacer team O qué onda Pero bueno A ver No es que nos quiere hacer team Pero bueno Nos tomamos foto con RagioGamer Fotito, fotito, fotito Y a matarlo A matarlo, a matarlo Porque estamos aquí en Tilted Y aquí en Tilted Llega muchísima gente Este compa Viene Si quiere tomar foto Nos tomamos foto con él Le mandamos un saludo a Itscrackside Algo así Y ahora sí lo matamos Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo sacamos volando Y ahí está Ahora lo que toca chicos Es armarnos muchísimo mejor Porque la verdad es que No estábamos muy bien armados Que digamos Y nos ponemos ahí cositas Y no tengo nada como para Ir de otro lado eh Ok Esta persona Ah no Este no es No es Pensé que era suscriptor WTF Y encima creo que era hacker Papus Espero que se descarguen este texture pack Porque la verdad es que No sé Aparte de que tiene que ver muchísimo Muchísimo con el juego de Fortnite La verdad es que está épico O sea digamos que es un texture pack Digamos que un poco HD Y está obviamente Muy 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 bonito Como pueden ver los bloques Como pueden ver el cielo Todo se ve súper lindo Súper hermoso Hasta como caigo Se ve hermoso Si tuviéramos que comparar Las ciudades de Fortnite Con los mapas de Cubecraft Creo que Threes sería como ciudad comercio O sería tipo Parque placentero La verdad es que no sé chicos Ustedes díganme Más o menos Que ciudad quedaría Con que mapita De aquí de Cubecraft Y bueno Vemos que tenemos Shardness 2 En una espada de diamante O mejor dicho En una scar de diamante En una scar legendaria Obviamente Y pues bueno Vamos a venir de este lado Y a ver Las personas aquí Se ponen locas What the fuck Les quiero enseñar Cómo se buguea aquí El kit del hacha Miren como pueden ver O sea se me cierra El inventario de la nada No sé por qué se me cierra Obviamente esto quita Muchísimo tiempo de rushear Y pues digamos Que está mal Y ahorita que tengo La bazooka Me voy acordando Que el scar En la partida anterior Había dicho Que era una espada de diamante Pero no Es la espada de hierro Pero bueno Vamos a sacar volando Este compa Lo sacamos volando No sé que tenía de espada Creo que tenía una espada De... No pues creo que no tenía Y pues ni modo chicos Vamos a venir de esta parte Del mapita A ver Aquí hay una persona La cual piensa que no la he visto What? O sea Fui yo solito El que se mató Yo Solito Que si yo eres super malo Que si yo por favor Retírate del minecraft Que si yo Se te está buggeando De nuevo el kit De nueva cuenta Se te está glitcheando O no sé que onda Que esté pasando con esto Pero bueno Algo que les quería contar chicos Es de que muchas personas Cuando digo en mis videos Que no tengo mouse Y que me está fallando muchísimo Las personas me empiezan A insultar Que porque no me compro Un mouse nuevo Que porque soy un pobretón Y no sé que onda La verdad de eso Es como que muy raro Porque obviamente No tengo pensado O no pensaba Que las personas Me iban a insultar Ok Aquí vemos Hay un team No No Mátense ustedes Yo no por favor Y lo peor de todo Es que aquí me Me complico la vida Porque la verdad Es que no sé que ponerme A ver Me voy a cubrir Absolutamente todo de madera Y encima me echan porras Mis suscriptores Que es lo que más me gusta Ok Hay un team No sé por qué Se ponen a jugar en solos Y de hecho No sé si sepan chicos Pero hay una modalidad De Sky Wars En team solo Ok Ya me vieron las personas Estas Los personajillos Estos Y ahora lo que vamos a hacer Es intentar tirarlos Ok No sé qué hacer No sé si campear O qué onda Porque si me les enfrento Un poquito Me van a matar Demuéstrales tú Qué suponen Típico Ok No les puedo mostrar Ahorita Mi buen PvP Mis buenas estrategias O así chicos Pero a ver Yo salgo No Desde esa partida Voy a morir de hambre Dentro de poco Así es que pues No voy a seguir subiendo videos Porque obviamente Me siguen matando Por si no lo percataron Creo que es muy muy Pero muy necesario Que lo recalque Que lo destaque Sobre todo Lo que dije anterior chicos Fue sarcasmo O sea que no es cierto O sea que les estaba mintiendo Porque ya sé Que después de decir esto Mentira No es sarcasmo ¡Adiós!